Tú eres hermoso, lo más valioso, ante los ojos de Dios Pero la preciosa, la más hermosa de toda la creación Tú eres hermoso, lo más valioso, ante los ojos de Dios Pero la preciosa, la más hermosa de toda la creación Sos hijo de Dios, sos su criatura Él te está llamando con lacitos de ternura Sos hijo de Dios, Él siempre te ha amado Él grabó tu nombre en la palma de su mano Sos hijo de Dios, sos su criatura Él te está llamando con lacitos de ternura Sos hijo de Dios, Él siempre te ha amado Él grabó tu nombre en la palma de su mano Yo soy hermoso, lo más valioso, ante los ojos de Dios Para la preciosa, la más hermosa de toda la creación Yo soy hermoso, lo más valioso, ante los ojos de Dios Para la preciosa, la más hermosa de toda la creación Soy hijo de Dios, soy su criatura Él me está llamando con lacitos de ternura Soy hijo de Dios, Él siempre me ha amado Él grabó mi nombre en la palma de su mano Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy su criatura Él me está llamando con lacitos de ternura Soy hijo de Dios, Él siempre me ha amado Él grabó mi nombre en la palma de su mano Él grabó mi nombre en la palma de su mano Él grabó mi nombre en la palma de su mano Él grabó mi nombre en la palma de su mano Él grabó mi nombre en la palma de su mano Él grabó mi nombre en la palma de su mano Él grabó mi nombre en la palma de su mano